A Tangana, como se dice por ahí, ten cuidado con lo que deseas. The Phenomenal One, AJ Styles, estaba diciendo que no tenía oponentes para WrestleMania 35. Y a Tangana, dale que no soy yo, aparece de Viper, Randy Orton, y dice, aquí estoy yo, la víbora de Viper. Se mete en el camino de AJ Styles. Muy interesante ahora el camino hacia WrestleMania. ¡Wow! Nos vemos en breve en el SmackDown Report.